Congreso Hombres de Valor 2019 Corriendo con la visión en la Iglesia La Senda Antigua El 5 de Octubre a las 8 y 30 de la mañana Recursos invitados Desde Miami, el Pastor Erwin Manuel Ortiz Y en el país del cielo, lo que tú digas, lo que tú hables, lo que tú entregues, se va a cumplir Y de Puerto Rico, el Pastor René González Mi vida, vio la vida en el momento que llegaste Año de cumplimiento profético Donativo 10 dólares, incluye almuerzo Para más información 787-735-8880 o alaba.org Congreso Hombres de Valor 2019 Corriendo con la visión